¿Conoce al doctor que dice que las medicinas están matándote? El doctor Peter Gotch, un cofundador de la Cochrane Collaboration, el órgano más importante del mundo en la evaluación de la evidencia médica, llega a Australia para hablar con los australianos sobre el uso de medicamentos de venta con receta. El doctor estima que 200.000 personas mueren en los Estados Unidos de América cada año por los efectos secundarios de los medicamentos que se utilizan correctamente. Así es, los medicamentos utilizados correctamente. Muchos de los fármacos que la mayoría utilizamos, como analgésicos y antidepresivos, son peligrosos y están matándonos, Gotch, dijo. Es notable que nadie levante una ceja cuando matamos a tantos de nuestros propios ciudadanos con las drogas, informó. The Sydney Morning Herald, sus mayores objetivos son los antidepresivos y analgésicos, como el ibuprofeno, diclofenaco y celecoxid. Él está en desacuerdo con su pretensión de ser antiinflamatorios, algo que él dice no es apoyado por la evidencia. Una revisión de Lancet el año pasado encontró que el ibuprofeno es tan tóxico para el corazón como el Bioxx, un medicamento que fue retirado después de que provocó hasta 140.000 casos de graves enfermedades cardíacas. Además, se pensó que la mitad de los casos eran fatales. El doctor Gotch siente que esas muertes son sólo el principio y son más representativas de un sistema defectuoso que no funciona, que no protege a los pacientes. Y francamente, yo diría que es un sistema que realmente sólo ve a los pacientes como un signo de dólar. Estos términos para nuestros medicamentos son inventados por la industria farmacéutica. Dijo. Tenían un interés financiero importante en llamar a estas cosas antiinflamatorios. Se atrajo a los médicos en la creencia de que estos fármacos de alguna manera también tuvieron un efecto sobre el proceso de la enfermedad y redujeron el daño de las articulaciones. Gotch. También está en desacuerdo con los antidepresivos y cree que causan más daño que bien. También, ambos son adictivos y sus efectos secundarios son peligrosos y la investigación mostró que las pequeñas ventajas con respecto a los placebos son sesgadas. No se ocultó adecuadamente que pacientes estaban en el grupo activo placebo. Lamentablemente, el doctor ve a los ancianos como las mayores víctimas. Los que usan fármacos para la artritis son en su mayoría los ancianos que están en mayor riesgo de morir de un ataque al corazón causado por la droga o una úlcera sangrante. Dijo. Tenemos una alta utilización de drogas psiquiátricas por los ancianos y matamos a una enorme cantidad de ellos. Estas personas se metieron en una casa de reposo y se ven agravadas, por lo que son noqueados con un fármaco antipsicótico. Es muy inhumano. Dijo. Gotch. El doctor. Peter Gotch. Piensa que muchos médicos prescriben más drogas porque confunden los síntomas de abstinencia con la depresión y por lo tanto vuelven rápidamente a los pacientes a dosis normales. He aquí un breve resumen de los medicamentos que el doctor Gotch anima a las personas a evitar. Los antidepresivos ya que probablemente no van a funcionar incluso en los casos más graves de depresión. Evitar todas las drogas cerebroactiva en los niños, gracias. No hay antipsicóticos y otros medicamentos cerebroactivo para las personas mayores. Los fármacos psiquiátricos se deben utilizar lo menos posible y sobre todo en situaciones muy graves, ya que son muy perjudiciales cuando se usan a largo plazo. Los medicamentos contra la demencia, ya que es muy probable que no funcionen. No esteroideos, fármacos antiinflamatorios utilizados para la artritis, dolor muscular y dolores de cabeza, incluyendo los que están en el mostrador, como el ibuprofeno en dosis bajas. Utilízalo lo menos posible. Mamografías. No prolongan la vida, pero pueden hacer que una mujer sana enferme con más de un diagnóstico incorrecto, y lleva a la muerte prematura a causa de la radioterapia y la quimioterapia. Yo personalmente uso la termografía para la salud del seno. Los fármacos para la incontinencia urinaria, ya que es muy probable que no funcionen. Es realmente refrescante ver a un doctor hablar en contra de las grandes compañías farmacéuticas y en su lugar elegir lo mejor para sus pacientes. Escúchalo bien y saca buenas notas. Gracias por tomarte el tiempo para ver este video. Recuerda pulsar me gusta, compartirlo y suscribirte al canal. Conoce al doctor que dice que las medicinas están matándote.